Próxima estación Estación Cam Donde los videojuegos, cine y juegos de mesa se reúnen ¿Qué tal? Sean todos amigos bienvenidos a este nuevo Viernes Fighting, chicos Viernes de Games and More de Papiches, de Coscachos Estamos junto a Sebastián, nuestro panelista de todos los viernes ¿Cómo están, Seba? Bien, Carlos, ¿cómo están? Saludos a todos los marinos, a LDK Claro, tenemos a dos grandes invitados el día de hoy Queremos hablar de la escena competitiva, ¿no es cierto? De Killer Instinct Y para ello tenemos dos grandes invitados Tenemos por un lado a Topo Maligno, ¿cómo estás, Topo? Bien, bien, aquí estamos Un día más de teletrabajo, un día menos Así que aquí estamos, vamos a compartir el conocimiento aquí del juego Y de la escena principalmente, que está bien movida Y sobre todo ahora en pandemia, que como lo online es bueno Como que igual es un resurgido del juego Así es Bueno, y también tenemos otro gran exponente Que por lo que me contó un pajarito medio retirado Pero aún así sigue teniendo el cariño a este título Que es LDK ¿Cómo estás, amigo Richard? Hola muchachos, ¿todo bien en el podcast? Sí, sí ¿Todo bien? Sí, todo bien, aquí es harto trabajo Ahora más retirado que jugando Pura pelo Harto, porque es que cuando estuve full juego Me fui a varios países Pues más con Street Fighter que con Killer Instinct Pero Killer Instinct me sacó como entre comillas la fama Exacto El Street Fighter V Bueno, de eso mismo vamos a estar hablando en un par de minutos más Bueno, nosotros tuvimos un especial de Killer Instinct, ¿no es cierto? En nuestro viernes antepasado Dos especiales de Killer Instinct Bueno, hablamos de Killer Instinct 1 Hablamos de la segunda entrega Y por último hablamos de la entrega de Xbox One Ahora nosotros queríamos Bueno, le prometimos a la gente Que en ese momento queríamos tener gente Que realmente conocía el juego Digamos la versión de Xbox, ¿no es cierto? Que me iba a dar pequeños tips Para jugar Para todos los mancos que no saben jugar Para gente que solamente machaca botones Así que bueno, primero quiero partir Chicos, con ustedes dos El tema de sus inicios Digamos en los juegos fighting Bueno, el de Kai ¿Cuáles fueron tu inicio? ¿Tomo maligno? Después respondes tú Kai, ¿cuáles fueron tu inicio? Digamos en los juegos fighting Ah, mire, de chicos En los arcades de barrio Jugaba Me acuerdo en ese tiempo The King of Fighters 98 99 2000 2002 Incluso en esos tiempos Cuando recién Partía en los juegos Me topaba con un exponente Que es súper conocido ahora Que es Misterio Me acuerdo Juego como dos torneos En King of Fighters 2002 En los fliperines Que estaban en Puente Tiene buen compañero De arcade No, me sacó la chucha Igual llegué a avanzar Llega la gran final La juegue con él Pero ahí recién conocí Lo que eran torneos Porque antes de eso Nunca había jugado torneos Ni nada O lo competitivo Claro lo competitivo Después ya empecé a jugar Con mi team Ya Que lo creé yo El de Legend Destroyer Ya, perfecto Y empezamos a jugar En ese tiempo Me acuerdo que era Mortal Kombat 9 Mira, buen Buen Mortal S Tuvo una escena Bastante grande Importante Digamos Dentro de los juegos De fighting O sea Tuvo una Una extensa Bueno Estuvo presente En muchas ocasiones En el tema Del Evolution El Mortal 9 Sí, sí Los primeros sobre todo Ahí con ese Con ese partida En la escena Competitiva Junto con ellos Creo que Injustice También jugamos Injustice 1 Pues todo Nettle Real Todos los juegos De ellos Ya, perfecto Se escucha como Como Se escucha como Que fue hace mucho tiempo Y Sin embargo Superjustice Y Mortal 9 No son tan tan antiguos Se escucha como que Como que fue hace cualquier año Pero Es igual Fue ¿Cuánto? ¿Hace cuánto salió El 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 Mortal El 2010 ¿No? El Mortal ¿No? El Mortal Sí, va Como del 2009 ¿Cómo 10? ¿Y al? Yo creo Sí, va No, o sea Re viejo Yo me acuerdo Que Que lo jugué Mucho antes El tiempo Va a estar un rápido Se va Es que uno Que tiene 45 Después ya No es nada Oye Topo y Minitú Bueno Cuéntame un poquito Tu vivencia ¿Cuáles fueron Tu inicio En el mundo fighting? Bueno Yo creo Que todos los que Continuamos jugando Juegos de pelea Comenzamos En el arcade De barrio Ahí machacando botones Compitiendo Siendo el campeón De la cuadra Sí Viendo como algo lejano No sé Era el centro Que uno iba como No sé Yo iba como una de las mil Al centro O a Providencia Y me pasaba Los videos de allá Y donde estaban Como las novedades En realidad En los barrios Uno encontraba Como lo que llegaba ¿No? Ya Y bueno De ahí Me dediqué Un poco al deporte Y cuando me dieron Los arcades También en Chile Año 2000 Yo creo 2003 A lo máximo Y de ahí Me dediqué al deporte Y hasta que me pegué Unas lesiones Muy complicadas En el deporte En el skate Y ahí como que Oye A ver Veamos Y los emuladores Y de los emuladores Ah Se pueden jugar en línea Y de ahí Ah Empecé a volver a los Diana Y ahí se empezó a armar Como de nuevo El cuento Año 2008 Me imagino 2007 2008 Y ahí paralelamente Empezó como todo Claro La competencia Como Como no tan casual Por así decirlo Porque igual Uno se juntaba con gente Yo me juntaba con gente A jugar Pero después empezó Como un poco más De competencia Entonces ahí nos empezamos A meter como en el El rollo Y claro Como dice el Kai No sé Empezó el Street Fighter 4 Ya venían varios juegos Jugándose Pero no tan competitivamente Como que uno se juntaba A jugar Y empezaron a aparecer A estos juegos Entonces Ahí se fue como armando Bien Bien la escena Y ahí Repuntamos Y por ejemplo Yo el Killer Lo jugaba No sé Cuando chico El 1 Andar Arcade Nunca Es que el de Subinintendo Por ejemplo Como digo Y esa versión No existe Para toda la gente Existe el de Subinintendo Pero yo jugaba El de Arcade Entonces Era como Como un Don't Grace De En gráfico Y en gráfica Por frente a los de nuevo Pero también era como Privilegiado De jugar El Killer Arcade Y después salió El 2 Y me acuerdo Que estaba Con el Plaza de Espucio Y era como Ya no sé La ficha Le hago 500 Y era como Imposible pagar eso Y después Esta versión de 64 Que era como Más casero Y de ahí Esperar al Al de 2013 Porque para todos Nos sorprendió Igual Bueno Se venían como Un par de rumores Y quedamos todos Pero esa más o menos Ha sido como La rutina De los Fighting Games Que uno está Claro Mira voy a Voy a leer un par de comentarios Que ya están acá Nos están viendo Chicos Bueno Dice Sergio Buena cabros Bueno También tenemos Andrés Dice saludos A LDK Gran exponente Ha tomado Actualmente Juega harto FG Y siempre resalta Dice Dice por acá También El pelado Dice Grande Chancho Kai Tenemos también Acá Otro De Mejadona Díez Dice Mi maestro LDK Ese tenía que estar Hablando Pues saludos Al supremo Wolf Dice Mi fan Claro Tenemos a Héctor Johnny Case También Mira Seba Dice Machaca Machaca Botones Acuérdate Cuando saliste Cuarto En un torneo De killer Puro Machinando Ahí tenemos A cada Mira Chancho Kai También Y bueno Acá tenemos A Nambela Nuestra Mary Pace Que dice Hola chicos Éxito En este nuevo Programa Así que le mandamos Un saludo A María Paz Saludos a la Mary Saludos a toda la Gente que está Mirando Así que Que estén Sintonizando Y compartanlo Compártanlo Ahí en las redes Oye chiquillo Y bueno 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 Yo sé que El Kai Yo ya lo tengo Fijo ¿Cuál sea su mayor Logro? Pero ¿Cuál han sido Su mayor No pero tengo Tengo varios Tengo varios Si no solamente El de ¿Cuál han sido Sus mayores logros Chicos Dentro de la escena Fight O Killer Elysses También Por ser yo Cuando El primero Es del Killer Intim 3 Cuando jugó Justin Wanaka Y Bueno Yo jugué La parte De loser Con él Yo fui Que lo Envió Loser En el bracket Y después jugué La gran Fina Con él El Al día Anterior El de Los Brackers Antes De la gran Final Tuve Super Bueno Y ese No se Grabó Ni Un La Esa Pelea Creo Que La Tenían Algunos Con celular Y todo Pero Estuvo Super Buena Lo Otro Que Yo Creo Que Fue Un Gran Logro Fue Cuando Fui A A Levo Porque En el Evo Que Hice Top 16 En Killer Instinct Ya Y Creo Que Mortal Mortal Kombat Hice Top 96 Y En Street Fighter También Hice Como Top 96 También Jugué Los Tres Juegos Ese Año Mortal Parece Que Que Yo Perdí No En Mortal Yo Estaba Por Pasar Al Top 32 Y Me Acuerdo Que Estaba Con Unos Compañeros Y Me Dijeron Que Jugara Y Le Dije No Puedo Jugar Porque Estaba Dando Justo En La Final De Killer Instinct Estaba Peleando En Vivo Y Yo Estaba Desconcentrado Mirando La Pantalla Jugando Con Un Ojo En Play Y El Otro Ojo En Los Dos Sabí Que Ya Yo No Que Sigue Juguando Y Me Entre Los Top 100 En Un Evo Igual Es Su Buena Marca Y También Después Por ser En Street Fighter 5 Acá El 2006 Me Fue Súper Bien Cuando Recién Inició El Juego Porque Yo fui Uno De los Que Se Ganó Dos Pasajes Al Evo En Street Fighter 5 Ya Jugué Los Dos Torneos Más Grandes Que Se Hicieron Los Uno Uno No Lo Gané Lo Ganó Misterio El Primero Misterio Tenía Prohibición De Entrar Estados Unidos Una Cosa Así Y La Cosa Era Que Entregaban Puros Pasajes Y Me Dieron Los Pasajes A Mí Por Ser Segundo Lugar Buena Y El Otro Torneo Era Plata O Era El Pasaje Y Ahí El Jugué La Gran Final La Jugué Con Calderón Jugué Contra Misterio Si Jugué Contra Misterio Creo Que Fue La Semi De Winner Y Misterio Me Ganó Y Me Mando A Luzer Y Misterio Pasó A La Final De Winner Con Calderón Después Calderón Le Pasó Algo Súper Raro En S En Ese Torneo Porque Estábamos Súper Parejos Llegamos Al Segundo Round O sea Al Último Round Ya Y Yo le pegaba Por ser Una pata Chica Tenía Un pincel De Vida Interior Le pegaba Con la Uña Y Yo me acuerdo Que Misterio Misterio Es Pata Chica Y Codazo Con Laura Y El Personaje Me Salta Y En Cuanto Vengo Cayendo Misterio Me Pega Super Y En La Animación De Super Yo Dije Morimos Y Tire Joy Tiene La Chucha Con La Pantalla Calle Al Recuerda Que Me Salta Me Hace Un Cross A Viet Cross No Me Pega Y Le Pego La Santa Patashica Y Le Gané ¿Dónde Está Ese Video Es Fue De Caimervais Como Se Llamaba Topo Es Que El Que Organizaba Es Torneo Que No Seguido Círculo Abración Perdón ¿Dónde Fue El Torneo? Fue El Trabano En un Edificio Segundo Piso Tercero No 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 Recuerdo Quien Lo Organizaba No Por Ahora En ese Torneo Después Jugué La Sabía Jugar El El Machado En ese Tiempo Contra Laura Bueno Nadie Lo Sabía Jugar Era Como Personas Que Super Random Súper Random Todo Lo Encontra Super Random Es Verdad Mira Tengo Un Comentario Para Tica Y Dice No Perdón Para Topo Habla De Bequitos Y De Gatos Los Actuales Motaros De Querer Intente Su Cual Antes De Tu Vivencia Topo Tus Logros Dentro Del Juego Ya Sea Killer O No Tengo Puros Segundos Terceros Lugares Como La Católica Del Killer Pero Uno Bien Bonito Que Tengo Porque Un Galvano Que Súper Bonito Que Hicieron Los Chiquillos Entonces Tengo Harto Cariño Hace Lo Otros Son Medallas Tengo Yo Medallas Pero Yo Creo Que También Harto Logros Que Tengo Son Del King Of Fighters 13 Esa Como Escena Competitiva La Disfruté Mucho Participé Mucho En Que Es Como Lo Sanchito El Luchino Se Hizo El Anime Se Hizo El Anime Hace Poco No Nuevo Pero Si Hizo Anime Y Salí Quinto En Samurai Entonces También Fue Un Logro Bien Bonito Que Tuve Buenas Que Pero Súper Súper Bien Pero Ahora Obvio Que Hay Poco Tiempo Ya Estamos Todos Viejos Así Que Bueno Y La Comunidad De Juego De Pele Que Nombrar Los Chiquillos Que Los Que La Están Llevando Hace Rato Ya Hace Un Par De Año Yo Que Me Atrevería A decir Que Son El De Quito Con El Cato Si El Cato Es Como Bien Cabro Chico Me Atrevería Si Tiene 20 20 Tanto Año No Entonces Igual Es Como Bien Joder Para Para La Comunidad Que Tiene 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 Killer Instinct Quizás Estaba Muerta Pero No Estamos Dando Cuenta Que No Está Muerta Killer Instinct Todavía Se Siguen Haciendo Torneos Digamos Se Siguen Haciendo Como Me Comentaste Topo Hace Un Momento Atrás Que La Escena Sigue Viva Digamos Dentro De La Comunidad De Killer Instinct Si Bueno Es Que El Killer Instinct Tiene Una Gracia Que Es Que El Online Es Demasiado Bueno Si Osea Insisto Tiene Siete Años Y Nadie Ha Podido Igualar Ese Online Que Tiene Porque De Verdad Que Es Demasiado Bueno Entonces Toda la Hora Que Entres A Jugar Vas A Pillar Gente De Donde Sea Da Lo Mismo Pero En Contra Gente Y Va A Funcionar Bien O Y Va A Correr Bien Entonces De Verdad Que Los Chiquillos Participan En Muchos Torneos Gringos Y Ya Le Tienen Miedo A Los Gringos Porque Hacen Efectos Y Osea Funciona Super Super Bien Y Con Gente De Todos De Todos Lados Entonces De Verdad Que El Juego Y Ahora En Modo Pandemia Que Los Entonces Dedicarse A Juego En Serio Son Muchas Muchas Cosas Que Influen La Pantalla Osea Si Te Están Pegando Y Te Comiste 60% De Daño Igual Es Tu Culpa Cachai Porque O No Quebraste O Quebraste Mal Entonces Igual Te Das Opción Y A Vezes Te Arriesgas Y Perdiste Pero Machacar Botones Pasarla Bien Un Rato No La A A Nadie Pero Osea Cuando Debegan Medio El Mono Se Agarra La Guata No Se Cuando Debegan Fuerte El Cuello Para Trat Entonces También Son Como Detalles Que Uno Va Viendo O Cuanto Le Sesión No No Se Si Evita Cordes Sky Pero Que Se Dieron Cuenta Claro Osea Que El Juego Era Se Transformaba En Te Quiebro No Te Quiebro Y Que Pasa Si Hacer Un Blufeo Que Pasa Si Oye Mira Aparte Que Me Los Después Pero Fue Una Muy Buena Mecánica Porque El Juego Para La Gente Que Viene Como De Los Kiler Antiguos También Tiene Un Sistema De Quebrar El Combo Del Oponente Pero Que Se Basa En El Que Tu Tienes El 33 3 Por Cierto De Chances De Quebrarlo Osea Es Chico Medio Fuerte Entonces Si Te Equivocas Sale Un Símbolo Que Significa Que Te Equivocaste Y No Puedes Volver A Quebrar Entonces Tú Pones También Sabe Que Te Equivocaste Y Ahí Te Entra Y No Te Suelta Claro Te Atrás Porque Ya Nos Metimos De Lleno En El Xbox One Pero Hay Un Caso Que Lo Comentamos Los Dos Especiales Y Es Que Un Juego Que Tiene Una Marca Muy Distinta A Todos Los Juegos Cierto A Todas Estas Sagas Street Fighter El Mismo Samurai Show Que Tuvo Un Vacío Existencial Cierto Pero En General Mortal Kombat The King Of Fighters Siempre Tuvieron Un Juego Generacional En El Caso De King In Tino Hubo Un Vacío Durante Muchos Años Entonces Lo Dijimos En El Segundo Programa Que Cuando Sale Esta Última Entrega La Gente Que Total 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 Distinta Con Todos Estos Tecnicismos Que Ustedes Hablan De Los Breakers Que Uno Los Conoce Porque A veces Te Salía Pero A nivel Técnico Es Una Exigencia Súper Puntual Súper Más Profesional O Más Técnica Entonces Hay Una Yo Creo Que Esa Atmosfera En La Que En Vuelve Este Juego Y De Pronto Lo Vuelve Tan Como Tan Como Tan Del Corazón Tan Emblemático Cierto Hay Un Cariño Que Todos Le Tenemos Que A través De Sus Músicas Sus Personajes Sus Diseños Que Como Que Te Marcó Una Vez Lo Viste En Arcade Y Después Es Como Que Seguí Enamorado De Tu Ex Polola Una Vez Así Veí El Juego Y Decí Esto Es Lo Que Yo Jugaba Antes Y Vémos Entonces Es Súper Importante Lo Que Están Comentando Porque Lo Que Les Pasó A Ustedes Yo Creo Que Nos Pasó A Todos Entonces Todos Tuvimos Este Vacío Y Después Cuando Salió Este Último Que Lo Anuncian Hay Una Un Jaipeo Así Pero Máximo Cierto Cuando Escuchamos El Ultra El Grito Y Así Como Se Entrenado Cuando Escuchamos A La Voz En Off Que Todos Y Fue De Consolas Era De Lanzamiento La Exclusividad Que Tuvo En 64 También Sirvió De Caballito Batalla Para La X Que Era Un Juego Que Muchas Marcas Tienen Que Hacer Pero Peleado Porque Cuando El Juego Estaba Buscando Puertas Nadie Se La Abría Y Microsoft Dijo Vamos Como Esto Y El Resultado Fue Muy Positivo La Escena Que Ustedes Comentan Fue Súper Activa Pero Por Un Tema Claro De 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 Entre Comillas Como Que 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 Le Cortaron Un Poco La Alas ¿Qué piensan Ustedes Sobre Eso Sobre La Sobre La La Escena Mundial Más Que Nada Más Que Online Cierto Más Que Estas Competen Que Se Realizan Pero De Pronto Juegos No Sé Como Como El mismo Dragon Ball Que Lo Tienen Así Pero En Los Top Tres De Juegos Evo Siendo Que De Pronto Se Puede Tomar Como Un Juego Más Casual Obviamente No Lo Es Pero En Comparación A un Juego Más Técnico ¿Cómo Tomaron Ese Auge Y Caída Que Tuvo Kibir Insti Yo Creo Que Respecto A Evo Era Un Torneo Muy Particular Respecto A Toda La Escena Competitiva Porque Si Vien Es Como Ya El Mundial Es Como El Estorneo Más Farándula Por así Decirlo Es Casi El Mundial En Realidad Nunca Refleja Lo Que La Escena En Su Momento Está Jugando Por Ejemplo Este Año No Habíamos El Combat Un Juego Jugadísimo Que Reparte Millones De Premios Que Tiene Un Ranking Global Con Plata Encima Con Billetera Encima No Estaba Evo Y Claro Murió Evo Por Pandemia Y Se dieron Cuenta Que En Realidad El Mortal Combat Era Uno De Un Un De Un De Un De De Un 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 Obligado Y Lo Pasó Con El En Su Momento Porque Estuvo Si no Me Quiero Dos Año En Evo Como Torneo Oficial Y De De Aparte Que También Siempre Leo Ha Tenido Este Como Contrato Por De Abajo Con Sony Entonces Obviamente Las Consolas Xbox No Tenían Cabida Y Lo El Último Fue Como Es Que Si No Me Quiero El Último Este Año Que Todavía Tenía Killer Entonces De Verdad Que Que La Escena Competitiva En Estados Unidos Por Así De O Sea Y De Costa A Costa Este Oeste Entonces En Ambas Costas Todos Los Adorecido Por El Online Que Tiene Entonces El Juego Sigue Muy 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 Patente Claro Kai compa Tu Que Opinas Sobre Eso Estás Un Poco De Acuerdo Con El Con Que La Escena Sigue Vigente Pero Igual La Percepción De Pronto A Nivel Farándula A Nivel Mundial Es Como Que El Fuego Está De Comillas Desaparecido O Con Menos Menos Apoyo Te da Esa Sensación Claro Lo Pienso Lo Mismo Que Dice Topo Que Acá Xbox No Ponía Nada Incluso Me Acuerdo Que En Un Momento Xbox Puso Un Pozo Para Para Lego Que Era Que Si Compraba Y No Me Acuerdo Que 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 La Season Pass Ponía Eso Al Pozo De Premio De Killer Que Estaba En Lego Pero Ya Play Extension Ya Tenía Plata Metida Para Todos Los Juegos Y Metía Todos Los Juegos Porque Metía Plata Metía La Consola Y Asi Auspiciada Pues No Metían Los Juegos Que Realmente Se Jugaban Que Venían De Otras Consolas Hubiera sido Microsoft Con Xbox Hubiera sido Patrocinador Del Evo Creo Que Killer Intent Todavía Estaría En Evo No Hubiera Salido Nunca Si Igual Inclusive Lo Rescato También Con lo Que Hicieron En Marvel Como Que Nadie Entendió Por Que Sacaron Marvel 3 Y Después Lo Quisieron Meter Como Casi Una Teletón Del Marvel 3 Que Fue Horrible Esa Campaña Entonces También No Se Condice Y Los Gringos Son Pero Fanáticos Del Marvel 3 O Lo Eran Bueno Ahora Están Cuando Empecé Que Salió Como Por Parsec Pero Pero Si yo creo Osea Todo juego Tiene Su Su Escena Por Así Decirlo Y No Vi La Cena No Muera Hasta Que No Lo Dejiste Jugar No Si Finalmente El Juego Que No Es Mala Opción Pero No Por Eso Dejate Jugar Lo Que Le Guste Exactamente Oye Sevita Mira Primera Vez La Vida En Nuestro Programa Que No Hacen Una Pregunta A Nosotros En Vivo Mira Dice Andrés Mesa Lévenez Pregunta Para Maki Y Berger Cómo Veían Y Cómo Lo Ven Actualmente Aquí Ler Insin Voy A Dejarte La Si Tuviera Que Considerarme Como Jugador Para El Último Super Amateur Porque De hecho Ni siquiera Tengo La Consola ¿Cachai? El Juego Cuando Voy A la Casa De Maki Donde Amigos Pero El Uno Sobre Todo En Consola A Diferencia De Topo Que Como Que Le Hizo La Cru Al De Super Yo Lo Vivía Así A Concho ¿Cachai? Jue Con Sus Combos Porque La Opción De Arcade Era También Como Bien Decía Topo Es Era Muy Distinta Una Ficha De 200 Pesos En Tu Casa Tiene El Juego Completo Y Antes Eramos Un Poco Menos Exigente Que Ahora Era El Juego Al Final Pero La Sensación Que Me Visualmente Y El Cariño Siempre Se Mantiene Sobre Todo Cuando Estás Viendo Personajes Que A Lo 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 Es Bien Decía De La Ota Franquicia Lo She Fighters Nunca Ha Faltado A Ninguna Generación Entonces Nunca He Dejado Hacer Hadouken Aquí Durante Harto Años Dejamos De Hacer Combinaciones O Por Lo Menos Yo Echazo Ahora Como Reencontrarse Y Intentar Practicar La Única Crítica Que Le Hería Pronto Que El Modo Fácil Asistente Ayudante ¿Cómo Que se me genera una como que no, no, no diría o lo jugáis o no lo jugáis o machacáis o no machacáis porque podía ser poderes o combinaciones súper fáciles entonces como que le baja un poco la vara al juego pero en general es un juego que yo creo que todos le tienen mucho cariño a la música a los personajes y está esa sensación así como perpetua escucháis el soundtrack por ejemplo de hecho antes antes de un par de horas tenía el soundtrack bien en Youtube estaba vacilando así heavy sobre todo con guitarra nada, es un juego a la raja así que no, en el Kokoro Killer tú Edu, cuéntame tú ahora que yo no sé si la pregunta se refiere a la primera entrega o de cuando comenzó Killer Instinct en Xbox pero voy a responder porque yo creo que irme más atrás voy a alargarme demasiado pero ya todos sabemos que cada uno de nosotros tuvo su infancia tuvo su experiencia propia digamos con la primera entrega de Killer Instinct ¿no es cierto? voy a responder con respecto a esta escena a la escena digamos del Killer Instinct en Xbox One la primera vez que yo vi el trailer yo baucié quedé anonadado por el tema como justamente lo que comentamos el tema de las voces ¿no es cierto? empecé a ver personajes que veía cuando era niño me encantó rápidamente el Killer es más como dijo Toppo este fue un título vende consola de hecho yo cuando quise la Xbox One fue lo primero que me llamó la atención fue el Killer Instinct yo dije voy por Xbox One para jugar Killer Instinct tal cual como hice Toppo ¿ya? ahora si pasamos esto dentro del tiempo ¿no es cierto? dentro de la línea temporal de lo que ha sido Killer Instinct la verdad que a mí me sigue encantando yo todavía lo sigo jugando a lo mejor no tan eufórico no tan seguido como cuando salió esta entrega sin embargo me he revuelto a reencantar por el título hace poco estuvo en oferta la versión de Steam yo normalmente lo juego en Xbox pero ahora me estoy tirando para el lado de PC porque hay gente en Steam que también lo juega y me he encontrado que justamente como dicen ustedes la escena online todavía hay mucha gente tú buscas una sesión online y aparece un compadre al tiro para enfrentarte a ti entonces lo encontré bastante bueno y me gustó fue muy bueno incluso en la época de que se empezaron a realizar estos turneros yo lamento yo digo lamento no haberme puesto a jugar en ese tiempo que lo que viene tarde entre la escena ¿cachai? porque en el tiempo que salió Killer Instinct yo jugaba a Street Fighter 4 entonces para mí hubiera sido ideal haber aprendido desde lleno a jugar Killer Instinct en esa época y no haberme tardado tanto porque para mí yo todavía lo sigo como un buen título sobre todo que ha jugado bastante con el tema de la nostalgia como lo mencioné en el programa anterior con el tema de la música justamente con lo que tú dices sobre todo esto que te dan guiño sobre los títulos anteriores por ejemplo los créditos que no aparece en un cierto música del song del CD de Killer Instinct por ejemplo cuando tú vas en el menú sale la música de Killer Instinct entonces eso para mí que juegue con la nostalgia me llama bastante la atención esa es mi respuesta a Street Fighter aparte que es un juego que envejeció súper bien como te decía tiene 7 años y primero tuvo una actualización como de la gráfica ahora lo pude jugar en 4K y bueno y la banda sonora que espectacular como dicen ustedes bueno se trajeron a la gente las voces al diseñador original ¿cachai? entonces también la banda sonora la sesión con orquesta de Praga no sé dónde cresta entonces de verdad que es un juego que es bonito es un buen juego o sea por último si no te gustan los juegos de pelea es un buen juego ¿cachai? me acuerdo que la presentación del E3 la pura etapa del Diego ya te dejaba ya te dejaba así loco y escuchan la voz del pisado de la cachai como que yo creo que hicieron como buena pega de buscar y de tratar bueno obviamente el juego apunta a nuevas generaciones pero tiene el factor nostalgia o sea los jugáis son tus personajes algunos los retocaron ¿cierto? el Thunder fue como el que salió como más damnificado ahí pero pero juegos bonitos o sea hay gente yo realmente tengo amigos que vienen a jugar y les ponen que el Steam y alucinan no jugaban desde Super Nintendo entonces alucinan y machacando botones y ya con el menú que han loco con el menú con la música entonces ya ya con todo eso quedan y como te digo es un juego que ha envejecido súper súper bien en ese sentido oye y por ejemplo si pensamos en personas que recién se están iniciando vamos a tomar como caso el killer 1 y el último killer ¿cuáles son los tips ¿cierto? ¿cuál es la forma en cómo tienen que enfocarse que ustedes recomiendan para entrarles en este mundo ¿cierto? de los breakers de combinaciones de tiempos de carga que es poco común en los juegos de pelea ¿cuáles son los tips que ustedes recomiendan como para como para mí para empezar a jugar así me conté que yo no juego este último killer entonces si yo tuviera que empezar ¿cómo concierto de los tips para que ambos ahí nos cuenten a mí y a la gente que está viendo también que mira yo yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es elegir el personaje que más le gusta y en base a eso aprenderse en la práctica todos los movimientos de tu personaje y en sí al conocer bien tu personaje vayas a ver cómo breakear todo de tu personaje una vez que aprendiste eso ya empezar con los otros puedo aprender los movimientos de cada personaje en este juego es súper importante aprenderse los movimientos de todos los personajes del juego porque tenés que saber todas las animaciones para poder breakear el breaker es lo más importante y saber cuándo cómo y dónde breakear porque si soy el que me tiró fuerte lo breakeo me tiró un medio lo breakeo te va a leer el oponente y tú le vayas a breakear algo y te va a hacer un un factor breaker y fuiste bueno así que y también saber cuándo breakear porque qué breakear por eso hay que pasar por lo menos el tutorial de todos los personajes para aprenderse todos los movimientos todas las animaciones todos los manuales o los golpes manual que se llaman no los automáticos como que machacáis botones sino que los manuales pues cuando después de un enlace podís pegar qué golpe podís pegar después por ser me acuerdo que cuando yo jugaba en la si son uno tú pegabas y un enlace un enlace débil y podías hacer un manual con fuerte medio y débil y era un golpe como súper rápido tú tenías que onda nosotros le decíamos breakear yolo que como que adivinaba y lo que venía ni siquiera lo veía tú decías ya te voy a hacerme este yo aprieto y no se veía ni la animación del golpe y yo tú ya le veré lo que sale y eso después lo cambiaron porque era muy difícil breakear porque tú no veías la animación te daban una reacción que pocos teníamos de poder breakear bueno no la teníamos si éramos prácticamente todo lo que dejamos si son uno éramos yo conocíamos el oponente lo que iba a pegar después y le brechamos por adivinarnos como hacer un predict que se le decía lo que me iba a hacer eso igual se aplica a varios juegos sobre todo por ejemplo a Mortal Kombat 11 que hay varios personajes que tienen como overhead doble con árboles claro si lo queda abajo te comienes de arriba si lo queda arriba y te comienes de abajo entonces el 50-50 ahora está como super implementado en los juegos de pelea claro a veces te conviene bueno mejor te comienes la garra que te hagan un chimio ya mejor comete la garra y no te comienes el 50% de daño y que hay más lejos y que hay más lejos vaya mal eje claro topo que consejos tú no estarías como inicios del juego mira yo rescato harto lo que dice el Kada porque es como un consejo en realidad para todos los juegos pero respecto al killer me debería decir que hagan el el tutorial porque de verdad que el tutorial es muy bueno y te explica todo oye como quiebro la combinación oye haz el tutorial ah y bueno estuviste una hora haciendo el tutorial pero entendiste como funciona el juego que es lo importante porque una cosa es saber quebrar ah mira los débiles se quebran con débiles apretar los dos débiles listo ah que fácil no pues mira haz el tutorial ah o sea hay una lógica cachai hay un estudio detrás hay un estudio detrás de cómo funciona el juego o sea se quiebra así se quiebra así ah y que pierdo como decía el Kada ah el fuerte obvio que es quebrable pues lo más tenés como un segundo para quebrarlo ah pero obvio también el otro sabe que es lo más fácil para quebrar y te juega con el counterbreaker entonces toda esa dinámica que yuglea cuando tiraron Shadow hay personajes que todos los personajes tienen un finalizador que quita otro que te lo bota y otro que te llena barra a ti entonces en qué momento también hacer ese quiebre o sea necesito matar no necesito hacer el que hace daño ah pero estoy a la mitad de la combinación no necesito juntar barra ah mira este personaje tiene tres formas de pararse no necesito botarlo entonces toda esa dinámica hay que ir aprendiendo pero como dice el Kai lo importante primero elegir un personaje que a ti te guste ver qué hace tu personaje para después luego ver lo que hacen los otros personajes y cómo enfrentarte eso otra característica y que yo también creo que hace muy difícil adquirir en cuanto a la curva de aprendizaje es que todos los personajes son diferentes todos o sea no hay ningún personaje que sea un clon de otro aunque se parezca no sea aunque Diego se parezca a fútbol y ahí tienen boli y chorruquen no tienen nada que ver o sea de verdad que todos los personajes son iguales con Chado, Diego y Diego también pues son totalmente distintos claro son totalmente distintos y uno hace menos daño que el otro tiene otra funcionalidad se juegan de forma diferente entonces eso yo también creo que ha sido un plus del juego y que lo que también lo ha hecho bien yo encuentro que eso tiene muy muy bueno el killer que bueno la han actualizado infinita vez pero pero un juego súper nivelado respecto a la competencia de otro juego porque como cada personaje hace lo suyo pero las mecánicas del juego son para todos iguales para todos para todos iguales o sea todos tienen counter todos tienen Chado todos tienen funcionan bajo la misma lógica entonces eso los pone a todos como un tablero ajedrez donde tú pones los personajes pero el tablero al mismo entonces eso de verdad que es muy muy importante no hace otros juegos que siempre cuesta nivelar por lo mismo porque cada personaje ah activa y este hace este ah activa y este hace esto entonces cada personaje no juegan con las mismas reglas del tablero y eso yo creo que lo hace muy muy particular el juego del balanceo por así decir y lo bueno que tiene Killer Intent que yo creo que es uno de los mejores juegos es el training el training te muestra pero todo todos los hitbox los frames todo lo que tiene el juego te lo podéis ver en el modo training para hacer todos los tipos de setup que se pueden crear en el juego replicarlo en el modo training solo porque uno por ser en otros juegos por si yo acuerdo que Mortal Kombat 9 yo tenía que jugar con mi compañero para aprenderme a salir de un setup o grabarlo o grabarlo y decir ¿qué hago aquí? el grabado es súper fome porque siempre la pelea real nunca es así no, pues nunca es así cuando nunca siempre oye bueno nosotros queríamos yo quería recordar un momento bien especial año 2014 año 2014 en el cual es una bella claro ya todavía me acuerdo se me pone la piel de gallina cuando me acuerdo de eso incluso los veo todavía yo creo que los veo unas 10 veces al año debo verlo en ese año como para hacer una introducción chiquillo en ese año bueno yo aparte de jugar en modo competitivo fui gracias a nuestra página ¿no es cierto? estuve presente en el evento GamerDict que fue en ese entonces ya en ese entonces tuvimos la la oportunidad ¿no es cierto? de conocer a un gran jugador del extranjero que ya todos conocen que Justin Gunn de hecho ahí tengo mira ahí tengo cuando éramos jovencitos mira yo estaba entrevistando Justin Gunn justo conectado al Nico también el Ken Blue River con el Ken Blue River sí claro y ahí estuvimos conversando tengo una grata conversa ahí algo peor yo no entendía nada yo soy cero así que ahí el Nico me estoy ayudando un poquito pero sí le agradó bastante digamos la visita que tuvo en ese momento a Chile a él para él fue un agrado digamos tuvo la escena él encontró que había mucha gente que sabía el juego pero por ejemplo en Street Fighter encontró que le faltaba mucho a los chiquillos ¿cachai? ese fue como la queja o el consejo que dio en ese minuto en la entrevista como que le faltaba por lo menos calle en cuanto a Street Fighter a los chiquillos de la escena bueno en esos años era el Street Fighter 4 pero no tenía de casero a Chile en Street Fighter 4 le ganaba a todo y Brasil y Brasil también cuando aparecimos nosotros cuando aparecía en la escena yo de Street Fighter 5 en este caso apareció Misterio y aparecieron varios ponentes de otros juegos no venían jugando a Street Fighter 4 porque yo nunca jugué a Street Fighter 4 Misterio tampoco pero yo fui a Perú y yo le gané en ese tiempo me acuerdo que fuimos a un campeonato era pertenecía a la Capcom el torneo que se hizo en Perú y fui yo con Misterio para allá y ahí me tocó jugar la final de Luzer contra Pícoro que es el actual mejor de Latinoamérica el Perono que está clasificado incluso para Capcom que está clasificado para la Capcom yo me acuerdo yo jugué ese torneo jugué la final de Luzer con él allá y le gané y Misterio le ganó un winner lo mandó él llegó tarde ese pico no me acuerdo que llegó tarde porque andaba jaraneando nosotros jugábamos un money match con Píoro el día antes por mil dólares era un FT10 y me lo ganó ¿cómo saliste? no me lo ganó es que ahí hubo varias trampitas porque era sin coaching y como después de la pelea diez más o menos llevamos parejos y iba ganando por mucho y empezaron a hacerle coaching y a mí no y había empezado las discusiones los atados uno se desconcentra y todo al final terminé perdiendo yo dije ya no importa ahí están los mil dólares mañana se verán en el torneo se verá quién es el mejor y claro al otro día llegó con la caña como se dice y llegó a Luzer lo llegaron y lo metieron a Luzer al tiro se puede gastar se puede gastar las lucas si o se puede gastar mil dólares para ellos de cualquier plata o de vuelve a millonario oye yo recuerdo como te decía yo estuve presente en ese evento y yo me acuerdo este Mirror Match yo lo viví en carne propia lo estuve viendo ahí en las gradas Kai cuéntanos un poco tu experiencia tus nervios qué pasó ahí de poder tener que enfrentarte a esta gran final ¿no es cierto? con Justin Wall mira yo sabía que en ese torneo el único que me podía ganar era Justin Wall yo había enfocado al Mirror y yo una semana antes llamé a un compañero de team que se llama Darcein y Darcein estuvo en mi casa y practicamos el Mirror la semana completa día, noche, día y noche todo lo que era Fuxi y la actualización nueva que si te fijáis ahí en ese video que estáis viendo el instinto lo cambiaron y tú podías cancelar algunas situaciones y shippeaba shippeaba mucho el personaje en esa con el instinto activado y no se ocupaba mucho el ¿cómo se llamaba Topo? cuando yo te pego un golpe y tú me ocupas de una barra y me hacías una el Shadow Counter el Shadow Counter no se ocupaba el Shadow Counter en ese tiempo Justin Wall no lo sabía usar no lo usaba mucho y yo abusaba de eso por eso lo atacaba tanto en bloqueo y lo shippeaba y yo me llenaba la barra la llenaba barra él pero él no me hacía un Shadow un Shadow Counter lo que yo tenía miedo era el tema de que Justin jugaba muy bien los espacios era un experto en lo que es Fuxi y me castigaba todo 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 yo no podía ganarle los espacios porque si te fijáis en las primeras peleas de este video me ganó las dos primeras me iba ganando 2-0 y yo no sabía qué hacer porque estaba totalmente anulado por el juego de él el neutral que tenía él me anulaba completamente yo era como más de presión y todo el tiempo encima encima y hasta que el Darcene que estaba estaba ahí al lado estaba como como se dice comentando estaba comentando y se paró y se ganó al lado mío y me dijo que me relajara que me calmara y que esperara el error y que hiciera mi juego mi juego normal que no me preocupara de lo que él hacía y ahí fue cuando yo cambié totalmente mi estilo de juego y empecé a leer lo que él hacía le puse uno anti uno anti breaker que lo gritaron todo mira ahí está disculpa que te interrumpa ahí están las personas que miran eran 10 o más si eran 10 claro ya dos de interrumpo si que no va ok mira acá acá después las primeras peleas por ser fue así todo estudio de mi oponente lo que estaba haciendo cuando cuando me esquiaba cuando no me esquiaba cuando se atrevía a abrir yo le tiraba golpes fuerte y no me lo esquiaba y esperaba que que yo cometiera el error y me jugaba siempre a distancia a distancia a distancia y yo me di cuenta de eso pero me di cuenta en la tercera pelea ya que fue cuando darseis me habló me dijo que quisiera mi juego que viera los errores que estaba cometiendo y a extinguera y como que yo me pasó algo súper extraño como que me salí o como que me metí dentro del juego como que veía todo un segundo antes como que estaba jugando en cámara lenta y podía como adelantarme a todo lo que me iba a hacer el se activó el ultra instinto claro una cosa así fue una cosa así yo sentía como eso como que sobre relajado como sé como ganarle como que pégame pégame que yo me hago más fuerte qué buena este es el último Raúl aquí aquí los dos nos equivocamos porque había un momento que podía finiquitar él y yo y no podíamos aquí yo tengo instinto aquí tengo instinto en vino la finalizó no me acuerdo si la finalizó no me acuerdo me hizo el como se llama creo que ahí me hizo el ultra pero yo no estaba en ultra todavía ya y acá acá estaban todos ahí esperando que pasaba y ahí lo podía matar chipando porque tenía instinto que ahí Darzán dice tiene instinto le pega un golpe y lo mata chipiando me acuerdo que siempre dijo que es de eso de eso que dice no y hay que hablar acá y ahí no que buena no hay que hablar que hablar que la cagada si aparte que Justin Warren era una super buena onda y y y habló muy bien de la comunidad incluso varias veces ha hablado como muy bien de la comunidad del Marvel del Killer de acá porque es como que se llevó muy muy buenos recuerdos pero como decían ustedes como que claro la de Street Fighter que era la como que principalmente lo traía encontró que eran como que le faltaba mucho como que era poca la dedicación que le ponían y igual que se condecía con el rendimiento de la comunidad pero era juego que más traía gente igual entonces pero Justin habló súper súper bien de la comunidad de la gente acá se fue súper súper contento mira lo primero es que hemos tenido a dos invitados que le han ganado Justin Warren hace un par un par de meses tuvo Nico y también nos contó que su objetivo era ganarle en el Marvel Justin igual tenía su su historial y su podio sobre todo en el 2 que fue el rey Caleta de año así que igual bien por Chile lo otro para hacer un paréntesis hay una una sensación que pronto también como que escuché de Tokio cierto Tokio cuando vino a Chile fue a Dream Max y jugó así como para pasar el rato perdió Caleta de BS y todo le ganó Tokio hay varias publicaciones que he visto que aquí dando cal le ganamos al japonés pero dijo esta gente que ya vive tanto el juego que tiene un nivel tan alto yo creo que viene como con la mejor de la onda lo que hizo Justin Wong fue sincerarse más que nada porque el nivel de un jugador pro americano versus un chileno es súper distinto y no tanto por la capacidad de cómo puede desenvolverse en un juego sino que es del apoyo y de la dedicación que tiene por completo hacia un juego en Estados Unidos por ejemplo pasa que tú podías estar prácticamente vivir participar en torneos hacerte tu ruta ganar clara y de pronto hasta vivir teniendo 15 años acá si lo miráis es imposible es insostenible inviable entonces de alguna forma son súper más beneficiados sin embargo como que las ganas que siempre hay en los juegos de pelea para nuestro país siempre hay como una garra distinta el chileno es como siempre dicen esforzado pero eso siempre se traduce en que al final te volvís bueno así como con más ñeque que otra persona porque tenís una situación siempre adversa tenís que estudiar tenís pegas tenís familia entonces es súper notable el triunfo ese compa Kai sobre todo para Justin que todos saben que se llevó se hizo famoso por comerse el momento de Evo 37 es cuantas veces no lo ha dicho y que se pelea ni siquiera en la final claro si ni siquiera que Daigo ganó ese torneo pero yo lo he visto por ejemplo en entrevistas que dice que él tuvo que aprender a vivir con eso porque se hizo famoso por porque le volaron la raja y le hicieron una verdad que nunca que no se había hecho entonces siendo así medio malicioso que bueno que le ganaron que buena que buena que buena victoria y sobre todo de un juego que estos compadres aparte de eso se meten en más de un juego acá también es muy difícil hacer eso de que te involucra solamente en un juego y te volvís bueno estos compadres tienen hasta hasta no sé cinco juegos y eso por el mismo Sonic Fox que que Juan juega de todo así en todo gana así como que pero bueno sin embargo creo que la escena igual la chilena tiene harto que aportar sobre todo en estos juegos que ya están más con más acceso que la tiene un servicio online mejor y todo el cuento así que tenemos buena vela que bueno que volvió ahí chiquillo es bueno Kai o Topo o cualquiera de los dos que quieran responder primero cuenten un poquito su experiencia digamos dentro de dentro de la escena no es cierto que le vintin o a torneos que han asistido me noto ya que has hablado menos como de la experiencia en general de los torneos claro la experiencia que han vivido no yo feliz con los torneos yo voy a yo incluso voy a hasta torneos que ni siquiera juego a veces porque me gusta como el ambiente sé que me voy a encontrar con alguien conocido o algún amigo voy a tirar la talla muchas veces igual me han notado en torneos de leseras que ni juego solo por apoyar me gusta mucho la comunidad participo mucho me conocen prácticamente en todos lados por lo mismo mira otro recuerdo que me acordé cuando fuimos a Brasil a competir al Tetra a competir por el bueno fue gente por el Street Fighter 4 y nosotros fuimos por KOF 13 y caché todos nos conocían todos nos conocían lo habían estudiado cachábamos quiénes éramos con qué monos jugábamos y todo entonces fue súper óptico igual esa recepción como que sabían todo lo que hacíamos y estaban como expectantes por así decirlo de las peleas de nosotros bueno y sobre todo el misterio que más que el misterio el misterio el Diego me acuerdo y lo mismo en Japón porque en Japón tenían un blog en KOF 13 tenían un blog los japoneses solo para estudiar peleas del misterio no ya cachaba hoy día sería Discord pero en esa época hace siete años atrás por lo menos que estén los locos tenían un blog anota eso sea para el próximo programa va a estar misterio acá bueno el mismo Tokio idolatraba el misterio con el COF 13 ya buena incluso el misterio lo pasó para todos lados acá cuando vino el Tokio junto con el Nikon Tokio era era pendejo cuando estaban en el COF 13 por el super chico no no creas si queda tiene Tokio como 35 si no es chico pero no es chico yo me despido que tengo que tengo que trabajar ya me están llamando ya perfecto ya Kai oye que bueno este Kai éxito que estés muy bien gracias igual por el aguante si pues gracias Kai por la invitación y bueno por otra oportunidad podemos conversar más pues ya agradecidos por estar acá con nosotros ya gracias por la invitación un saludo grande a mi amor Katita que en algún momento tiene que estar ahí también él sabe mucho de Clariti es que no podía Alcada no podía no lo deja la polola ahí está bueno pero no podía pero no podía pero no podía no tenía permiso ya muchachos que estés bien me despido Gusto en verte pídate éxito chau chau Kai chau bueno entonces seguimos nosotros pues Seba si no bueno si lo que pasa es que los japoneses siempre se ven más jóvenes por eso si no si igual también me refería que la escena del y su su más conocido no era tan 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 popular como lo de ahora que este el mismo Nico por ejemplo nos contó que que lo fue a ver a entrenar un día completo fue a su dollo y los compadres entrenaban no sé 15 horas diarias cachai con y con y con la gente que se codea también también influye si no si no juega con o sea además que juega con algún pelagato por aquí por allá pero se codea con gente que compita al mismo ritmo que es claro si no sé es súper cierto eso pero claro de pronto el que tiene mejores condiciones de entrenamiento por lo general se traduce en una mejor experiencia y uno mejor de de desenvolver mejor en un juego cachai siempre la práctica es al maestro es un dicho súper super sabio que a veces uno de de paja cachai a qué voy a practicar si mejor me cambio juego pero hay gente que sigue el que sigue la práctica y al final se ve reflejada en resultados ya como para ir cerrando como como ves tú el futuro ya de de killer instinct asumiendo que es uno de tus juegos favoritos que como bien dices el online es bien activo pero no hay como noticias de nuevas entregas claro hay una generación ya a puertas que no no ha dicho nada como del del fighting que chai se rumorea que viene que se están haciendo DLC para mortal al 11 que viene se están trabajando en otro street fighter yo creo que nos van a cobrar por lo menos un par de street fighter 5 más antes de que salga el próximo pero como que están trabajando ¿cómo veis tú el tema de killer instinct se te imagina otra franquicia nueva pensáis que a esta le queda un poco de vida o sea yo creo que la vida que le queda a este es simplemente por el online pero como te decía los gringos están muy activos con el torneo o sea hay torneos prácticamente semanales como te decía los chiquillos acá el katox que ha ganado hasta torneos gringos entonces está como bien 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 motivada la escena y con un personaje que no es tan utilizado que Aria que le sacó pero todo el jugo entonces los gringos lo conocen harto ya pero lamentablemente claro no tenemos noticias de de un killer nuevo yo creo que se perdió la oportunidad Microsoft igual de tener otro vende si finalmente era eso y Galaxy hizo tremendo trabajo upgradeando el juego entonces tenía yo creo todas las armas pero no sé pues bueno así como nos sorprendieron en el 2013 esperemos que nos sorprendan por el próximo año no sé porque la IP la tienen les funcionó muy bien oye ahora que están aquí pero están así estamos repartiendo pero para todo el lado no sería claro entonces yo creo que también ahí Microsoft tiene que ver que fue un juego que cuánto y le rindió año el juego o sea el juego tuvo soporte el último parche si no me equivoco fue el 2016 no 2017 fue el último parche cuando salió los últimos tres personajes el IGLES fue que el último entonces igual por lo menos cinco años el juego estuvo ahí con soporte y es porque entraban Lucas pues si no nada gratis en la vida entonces claro lamentablemente no tenemos noticias pero esperemos que estén trabajando en algo eso es lo bueno si de Microsoft me debería porque no no muestran cosas en blanco o sea cuando muestre los juegos porque lo ya está casi listo fue lo que pasó con el KILES o sea el KILES lo mostrar en el E3 y cuando en noviembre o sea los cinco meses ya tenía que el juego en tus manos cachai si nos queremos traerles para tres años más quiero leer una última una última pregunta que nos dejó aprovechamos de mandar un saludo a nuestro amigo Humberto Barca que dice bueno topo en esta oportunidad ya que KILES no fue ¿qué personajes te apesta cuando le den en el online? siempre hay uno que es como el némesis para cada jugador que a mí no me gusta claro que a ti te apesta que por ejemplo tú estás jugando contra alguien y decís ya me hizo un buen con Sinter por ejemplo es como el mortal 11 yo creo que más allá de un personaje me carga que sea el personaje top del momento o sea cuando estuvo roto el logo me cargaba los logos cuando estuvo roto no sé Diego me cargaba los Diego cachai como que siempre pero en todos los juegos me pasa como que es como igual es válido si finalmente querís ganar pero esa como prostitución del personaje no me agrada como que le quita le quita el puesto claro le quita le quita un poco no sé si la magia pero pero la diversidad del juego pero como te decía finalmente el killer quedó súper balanceado y veís todos o sea veís de todos los personajes a vivir por haber en el juego y eso te igual te agradece oye topo y tú ¿juegas con algún control especial o juegas con stick? sí yo justo quería preguntar eso yo juego con stick estamos como incluyendo pero izquierdo no tengo problemas de 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 jugarlo con pad no 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 tengo problema se evita una pregunta la idea ¿cuál es? creo que ya estamos tratando como de instaurar como que la última pregunta si como de los viernes fighting sea recomendaciones de stick o bien pad como comentaba respecto a stick ¿cuál es tu recomendación? ¿qué marca está acomodada? ¿qué tipo de botones? ¿qué tipo de palanca? ¿cierto? seis mitzú seis mitzú yo tengo una sola opción y es seis mitzú japonés todo el rato sí japonés todo el rato pero seis mitzú que es como como más dura un poco la palanca a veces pero sangua no me gusta porque es como que los pasa de llevar como que es muy delicado muy de juguete o como para mí entonces estaba hecho como para manos que no se mueven mucho por así decirlo pero uno que es medio medio bruto por así decirlo necesita o sea como de muñeca ¿cachai? pero yo prefiero seis mitzú como un poco más más duro no sé por así decirlo pero me gusta más seis mitzú mi sermín es completamente seis mitzú bueno y alguna marca ha sido como comercial que pronto podéis recomendar para alguien que quiera comprarse un control por ejemplo marca comercial como stick preestablecido sí estamos buscando espérate no yo creo que cualquiera si finalmente te tienes que adaptar a lo que a lo que tenís yo creo que igual el uso hace la norma o sea mientras tú y te acostumbría a lo que tenías en las manos no hay que tener problemas sí es verdad porque a veces la gente dice oye cual palanca es mejor para esto cual pala no si finalmente te acostumbré hay gente que juega palanca china y es feliz es verdad es como cuando voy con el mando elite de Xbox y pensando que vaya mejor mejor con ese mando pero claro pero si querís dedicarte un poco a los juegos de esa onda sí o el mando elite ¿cachai? o sea te va a funcionar bien si finalmente lo que estáis buscando es profesionalismo obvio que también si querís jugar en serio lo mismo por un stick tampoco era salir 40 lucas que lo que vale un stick o sea un joystick ¿cachai? entonces finalmente igual estáis invirtiendo como en jugar bien en lo que te acomode y eso ¿sabís lo que pasa a tu? yo he mostrado esta pregunta varias veces y por lo general la responden de la misma forma dicen tú puedes jugar con una balanca ultra china con botones para el olio y tú y ganar igual pero sin embargo como bien dices tú la norma te va haciendo te va incorporando el nuevo producto pero a veces hay marcas hay condiciones de stick que uno desconoce que personalmente lo que pasó a mí que después cuando uno las va asimilando y las va probando como que realmente entendís cómo funcionan los conceptos de cambiar de balanca para tener otro control ¿cachai? claro es que por eso te acostumbra lo que es más ergonómico ergonómico para tu mano ¿cachai? o es donde jugar hay gente que juega no sé con la balanca para el suelo ¿cachai? entonces aquí hay uno pues mire dice yo soy el único de Juan Killer con un stick hechazo con botones de imitaciones de la imitación de San Juan los botones chulimos eso lo tiene lo tiene de perfil ahí oye queremos queremos agradecer enormemente a la comunidad de Killer Instinct que se compartió ¿no es cierto? este stream es la comunidad de Killer Instinct y gracias a todos los que nos vieron hasta el fin al final gracias a Kai no es cierto que estuvo con nosotros que tuvo que irse sí años que no lo veo ahí le iban a pegar así que tuvo que retirarse agradecemos enormemente a Kai por estar con nosotros también a topo maligno ¿cierto? todo gracias por la invitación gracias chicos por entregarnos su experiencia por entregarnos sus tips para nosotros los bancos que jugamos a mallaca botones y a toda la gente y a toda la gente que desconoce un poco el título de Killer Instinct o que todavía no lo conoce para que le pueda dar una oportunidad ¿no es cierto? a este titulazo que está en Xbox One como en Steam en PC este juego como ya les comentaba tiene un plus distinto porque es un juego distinto que es diferente tenéis que saber otras cosas entonces es mejor que tener una experiencia y datos y tips de personas que ya han jugado tienen su experiencia ahí súper afiatada e interna así que agradecido a Topo Maligno por la visita no, gracias a usted por la invitación Topo, ¿tienes alguna red social? ¿algo que quieras compartir? no sé Twitter Topo Maligno ahí me encuentran perfecto no, ahí siempre atento a las comunidades yo creo que lo importante es que si les gusta un juego jueguenlo o sea es verdad da lo mismo si lo juega la gente si te hace feliz el juego juega no estoy esperando que lo juega de más gente si la cuestión no es una FIFA que va a morir en un año mira es justo lo que lo que dijo el primo en Master ¿cachai? como que ¿te acordáis? aquí que dijo que el juego muere cuando cuando lo dejáis de jugar ¿cachai? exactamente qué curioso que quedó claro exponentes bien altos piensa lo mismo así que claro que no pensis que tu juego es el mejor del universo no sabéis nada con tirarle mala onda al juego que no te gusta porque no es tu juego si no te gusta Mortal Kombat no llegan ahí tirándole basura a Mortal Kombat juega tu juego sé feliz y hay gente que va a jugar Mortal Kombat y va a ser feliz pero eso no lo hace mejor ni peor que el otro son de juegos diferentes y chao así es esa actitud no le hace bien a nadie ni a la comunidad ni ni a nadie si la idea es jugar son juegos nadie gana plata con esto ya los profesionales pero muchos profesionales terminan jugando juegos que no les gustan tampoco el Orovial Daigo salió nunca le gustó el Street Fighter 4 nunca le gustó lo jugaba por eso jugaba con el Mono Chano de turno jugó con Kani cuando era roba jugó con Río cuando era roto jugó con Jun cuando era roto que no le gustaba el juego entonces estaba obligado a jugarlo y chao y tiene cláusula y toda la cuestión bueno llegamos al final del programa entonces ya estamos con un pasadito a la hora pero bueno ya estamos en el final Topo gracias por estar acá con nosotros ya habrá ocho momentos para conversar queda la puerta abierta para cuando quieran tú o la demás gente de la comunidad que le vince queda la puerta abierta para todos para que volvamos a conversar del título o otros títulos fighting que tengamos eso eso es importante o de cualquier otro juego no si hay una infinidad de juegos también que pasear hay varias comunidades que se mueven a la comunidad de los juegos anime por ejemplo yo no estoy metido ahí pero pasan jugando todos los días hay un torneo latinoamericano que se ha hecho online entonces el anime se llama anime se organizan unos argentinos con unos chilenos es otro mundo a veces la gente igual a mi me ha tocado además que conocía a mi primo que juega a Call of Duty o sea Tomás Sánchez sería amigo de Arturo Vidal no son tonteros diferentes entonces falta mucho o la gente cree que juega en Mario Bros así como si creo que juega en Nintendo todavía si claro claro o sea igual de repente su Donkey Kong no sé pero no se dedica a eso no no la mamá le decían a todo le decían a Nintendo bueno Sevita últimas palabras que quieras agotar agradecido y con compa a todos como bien decías tú bienvenido a las puertas abiertas para cualquier juego acá todos los viernes siempre hablamos de tenemos especiales de juegos tenemos invitados a veces nos damos unos gustitos hablamos de lo que nos marcó nuestra infancia de los juegos raros castellos que no triunfaron así que siempre hay una opción para conversar y para hablar de lo que nos apasiona porque mi maestro este ya más experimentado yo soy yo soy malo yo juego porque me gusta yo doy color no más a veces gano eso es pues son juegos no por jugar a la pichanga tenéis que ser méxico no pues juegues a la pichanga esa es la actitud que tenemos así que no he mirado como él dice a cualquier futuro programa y las puertas están abiertas así que de verdad gracias a usted así que chicos nos vemos entonces el próximo viernes acá en Vienes Fighting será hasta una oportunidad nos vemos chicos hasta el próximo programa chao nos vemos muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video.